Flower Boy Band se estrenó en el 2012 y fue transmitida en Latinoamérica con el nombre de Amor Musical. Si quieres saber qué pasó con estos actores a casi 10 años de su estreno, este video es para ti. Lee Minky actualmente tiene 36 años. En el 2017 protagonizó el drama de comedia romántica, porque esta es mi primera vida junto a la protagonista de Playful Kiss, la actriz Hoon So Min. En esta serie volvió a reencontrarse con Kim Min Su después de 5 años y por segunda vez volvieron a trabajar juntos en el drama Belleza Interior. En ese tiempo tuvo que perder 17 kilos para interpretar su personaje de asesino en la película Monster. Solidificó su estatus en el cine con papeles principales como en la película de Acción Quick y la comedia romántica Spellbone. El 7 de agosto del 2014 se enlistó en el ejército y fue asignado como trabajador de servicio público y salió en agosto del 2016. Estuvo involucrado en un caso de agresión sexual, después de una cuidadosa investigación fue declarado inocente y el 14 de julio del 2016 fue absuelto del caso por lo que siguió sus actividades con normalidad. Este año 2021 protagonizó My Lady Lord y actualmente se encuentra en grabaciones del drama Mi Diario de Liberación que se estrenará en el 2022. Sung Hoon actualmente tiene 31 años. Está casado con alguien que no pertenece al mundo de la actuación. El 3 de febrero del 2020, el actor reveló que estaba casado y que ambos tenían un hijo. Antes de iniciar su servicio militar, estaba en una relación con quien planeaba casarse y justo antes de iniciar su entrenamiento, se enteraron que esperaban un hijo, por lo que realizaron los procedimientos legales para casarse. El 12 de septiembre del 2020 se casó en una boda privada, donde solo fueron invitados los miembros más cercanos de su familia y conocidos. Años atrás el actor estuvo envuelto en rumores de citas con la actriz y cantante Susie. Eso sucedió en el año 2013 después de haberse conocido en las grabaciones del drama El Libro de la Familia Gu. Ambos fueron fotografiados abrazados saliendo de un restaurante y luego dirigiéndose a un bar. Estas fotos fueron publicadas pero los dos negaron cualquier tipo de relación sentimental, diciendo que solo eran amigos y compañeros de trabajo. En el 2015 trabajó junto a Park Shinya como modelo para una marca de ropa. Entre los dramas más conocidos que ha protagonizado está Enid Romance 3, Descubriendo el amor, Alta Sociedad, Madame Tonya y Heidi, Jekyll y Joe. Próximamente lo veremos en el drama de Fantasías Land junto a Cha Eun Woo que se estrenará en el 2022. Jovo actualmente tiene 30 años. Antes de su debut como actriz ingresó al departamento de aviación y turismo. Luego de su actuación en Shark Flower Boy Band, le llegó muchas ofertas de trabajo como participar en la película Obsesión Letal en el 2014, aunque no todo fue bueno porque fue muy criticada por su actuación. Se confirmó el 25 de marzo del 2015 que estaba en una relación con el actor On Jo Wan, ambos se conocieron cuando protagonizaron el drama Sirena, pero luego se confirmó que habían terminado el 20 de enero del 2017. El 31 de agosto del 2016, la actriz fue admitida al hospital, luego de recibir el diagnóstico por meningitis, la cual es una inflamación en el cerebro y estuvo internada durante un mes. En el 2019 donó 17.000 dólares a los daños causados por un incendio forestal. En el 2020, para evitar la propagación del COVID-19, donó 42.000 dólares con su nombre real, Jo Bo Jun. Protagonizó a mi extraño héroe, Forest, y en el 2020 protagonizó el drama La leyenda del zorro de nueve colas, junto a Lee Dong Woo o Kikin Boom. En su lista de próximos actores con los que trabajará Stan Yo Seop, y Son Seong Hong, aunque no está confirmado, todo depende de que ellos acepten actuar en estos nuevos proyectos. Actualmente se encuentran las filmaciones del drama Militar y Prosecutor, que lo protagonizará junto a Am Bo Jun, que está programado para estrenarse en el 2022. Kim Myung-su actualmente tiene 29 años, conocido por integrar el grupo Infinite, comenzó como cantante pero ahora se ha centrado más en su carrera como actor. En el 2002 le ofrecieron actuar en el drama To The Beautiful You, pero rechazó la oferta porque quería centrarse en sus actividades con su grupo, el que se aceptó, fue su compañero de reparto, Yoo Min Kyu. Se graduó en la Universidad de The Kyu en febrero del 2013. Ese mismo año estuvo saliendo con la modelo Kim Do Jong, su agencia lo había negado pero después de que ella salió a hablar, debido a los ataques y mensajes de odio que estaba recibiendo, la agencia salió a admitir que estos rumores eran ciertos, pero cuando se dio a conocer esta noticia, ambos ya habían terminado. En el 2014 fue antagonista en el drama Ella es tan adorable y en el 2016 protagonizó la serie de Netflix, By More Time. Actuó en el drama Masterson donde interpretó a la versión más joven del protagonista. Además tuvo que sacar una licencia de conducir, para actuar en el drama Astuta y Soltera. Realizó una donación a una organización de animales abandonados, este dinero lo recaudó junto a su compañero de grupo, realizando una campaña publicitaria vendiendo fundas para celulares con las imágenes de sus mascotas. El 19 de agosto del 2019 su agencia anunció que su contrato había llegado a su fin después de nueve años, y que tras largas discusiones no renovó con ellos. En el 2020 protagonizó el drama La Última Misión del Ángel y antes de grabar el drama Agente Secreto, solicitó su alistamiento voluntario para ingresar a la marina como parte de su servicio militar, ingresando así el 22 de febrero del 2021. Kim Min-su que actualmente tiene 31 años. Estuvo entrenando para ser cantante pero fue eliminado en un programa de audiciones, después de las grabaciones del drama, se volvió muy cercano a Kim Min-su, y ahora son muy buenos amigos. En el 2016 actuó en el drama Doctores, también en Porque Esta es mi primera vida, y Belleza Interior donde compartió roles con Lee Min-ki. Tuvo papeles secundarios en High School, y School 2015. Actuó en Descendientes del Sol, en la segunda temporada del drama Edad de la Juventud, y en el 2020 actuó en el drama Amor en la Ciudad. El 3 de diciembre del 2018 su agencia, confirmó que el actor iría al ejército el 10 de diciembre, pero tuvo que salir del ejército días antes de lo programado, debido a la propagación del COVID. En el 2019 hubo rumores de citas con la actriz de True Beauty, Park Jun-a, pero su agencia lo negó alegando que se hicieron muy cercanos después de la grabación del drama So Close, Jed Sofar, aunque en un principio un representante, admitió que los dos estaban saliendo. Protagonizó varios titulares poco después de su salida del ejército, cuando detuvo a un hombre que filmaba escondidas el cuerpo de una mujer en un café. Cuando se le preguntó al respecto, Kim Min-su dijo que simplemente hizo lo que tenía que hacer, pero se sentía avergonzado por toda la tensión que estaba recibiendo. Ha actuado junto al actor de Skid Game, en la película Shark, que se estrenó en junio del 2021. Habiendo asumido una variedad de géneros diferentes, esta vez será protagonista en un drama romántico llamado Bloody Romance, que aún está en grabaciones. Yu Min-kyu actualmente tiene 34 años. En el 2011 ganó el concurso de audiciones del casting para el drama Shark Flower Boy Band, siendo este su debut como actor, ya que anteriormente había estado trabajando como modelo. En el 2012 actuó en el drama To The Beautiful You, donde obtuvo un papel secundario. Apareció en el capítulo 5 de Master Sun al igual que su compañero de reparto Kim Myung-su. En el 2014 protagonizó la película de temática gay, One Night Only. Ese mismo año protagonizó el drama The Arrogant junto a Jura The Hills Day. En enero del 2015 ingresó al servicio militar, y salió en noviembre del 2016. Luego regresó con el drama Reina por Siete Días, donde interpretó a un personaje secundario. Actualmente pertenece a la agencia Soft Entertainment al igual que Gong Yoo y Suzy. El drama más reciente en el que ha trabajado, se estrenó en diciembre del 2020, donde interpretó a un personaje secundario en el drama Mr. Queen. Lee Jeon Yee es un actor de ascendencia alemana, que actualmente tiene 33 años. Está casado con la actriz Kim Yul, contrajo matrimonio el 3 de octubre de 2016 en Seúl. El 2 de septiembre de ese año, su agencia declaró que los dos celebrarían una boda privada, ambos se casaron un año después, de confirmar su relación aunque ya llevaban años de conocerse. El 24 de julio del 2013, estuvo en un grupo llamado Eden, la banda estuvo activa principalmente en Japón, antes de eso ya había pertenecido a otro grupo, pero no tuvo tanto éxito así que decidieron separarse. Actuó en el drama Genio Adversario Lita Ebeck, que se emitió el 4 de febrero del 2013. Ese mismo año actuó en la tercera temporada del drama Familia No Planificada, era la primera vez que desafiaba un papel cómico. A partir del 2014 la mayor parte de su carrera actoral lo desarrolló en China, actuó en la película Teeny Team 3, al igual que actuó en la cuarta secuela hasta el 2015. Ese mismo año actuó en la comedia romántica Old Cinderella 2, y un año después en Amor en el Universo que se estrenó en el 2018. Ha actuado en dramas como Vamos Juntos de Moda, y la más reciente que fue en el 2017, Liz Fincher, donde trabajó junto a integrantes del grupo, Monstaxia y Pink. Actualmente trabaja como modelo, es muy activo en su cuenta de Instagram, y la mayoría de sus fotos son con su esposa. Jungeu Chul actualmente tiene 36 años. Conocido por su personaje en Balls Over Flores, donde ganó gran popularidad, y después de actuar en Flower Boy Band, parece haberse retirado de la actuación, desde entonces no se le ha visto ningún drama, y lo único que se sabe de él es a través de su Instagram, donde comparte fotos sobre su vida diaria. Kim Jong-un actualmente tiene 30 años. Un actor que siempre ha interpretado papeles secundarios, aún así cada año se le ve en un drama diferente, manteniéndose así en el mundo de la actuación. En el 2014 actuó en el drama Secret Love, en el 2015, El Amor del Tonto, en el 2016, Warang, en el 2017, The Black Knight, y en el 2018, Wok of Love. Actualmente está actuando en el drama Secret Royal Inspector, que aún está en emisión. Bakyung Wok actualmente tiene 31 años. En el drama Flower Boy Band, tuvo su encuentro con Kim Myung-soo, después de que ambos casi debutarán en el grupo Infinite, pero el único que pudo debutar fue Kim Myung-soo. Comenzó a actuar desde los 6 años, y participó en School 2013, y Adolescense Medley. En mayo del 2015 se alistó en el ejército para cumplir el servicio militar. Apareció en el episodio 5 y 6 del drama Un Regalo de Dios, y en el 2018 actuó en el drama Vida en Marte. Lim Kim actualmente tiene 27 años. Anteriormente conocida como Kim Myung-soo, es una cantante que al igual que Kim Min-soo, pasó por la misma audición, quedando en segundo lugar. Vivió en Estados Unidos durante muchos años y estudió allí, después de viajar a Corea y actuar en Flower Boy Band. Realizó una breve aparición en Monostar, un drama que se estrenó en el 2013, y al año siguiente actúa en el minidrama Enterty News. Desde ahí solo se ha centrado en su carrera como cantante, cambiando totalmente su estilo. Kim Myung-soo actualmente tiene 32 años. Se ha mantenido trabajando en la televisión, pero no como actriz, sino como presentadora de programas. Desde su aparición en el drama Aido Aido en el 2012, y en Marriaje No Dating en el 2014, apenas ha tenido actividades de actuación, y de vez en cuando tiene breves apariciones en dramas. Estuvo en una relación con el director ejecutivo de una cafetería en el 2013, pero en noviembre del 2016, se separaron y en respuesta él expuso la vida privada de la actriz, y la amenazó con subir un video sobre ella, además surgieron todo tipo de rumores y comentarios maliciosos sobre que él fue su patrocinador. El 9 de enero del 2019, se dio a conocer la noticia de la muerte de su padre biológico, quien la maltrataba por eso desde muy chica, tuvo que escapar de su casa sin haber terminado sus estudios, ya que su madre la abandonó y tuvo que hacerse cargo de su hermano menor, comenzando su carrera como actriz desde los 14 años. Hong Ji-an actualmente tiene 31 años. Anteriormente trabajó en dramas muy conocidos como Lo siento, te amo y Reina de las Nieves, aunque sus personajes fueron secundarios. Su trabajo más reciente ha sido en Juventud de Mayo, en donde sólo realizó una breve aparición en el episodio 2. En el 2018 actuó en la serie Vida en Marte, al igual que su compañero de reparto, Wayne Walk, la única diferencia es que ella sólo salió en el primer capítulo, y apareció en la segunda temporada de Doctor Romántico que se estrenó en el 2020. Madonzeo que actualmente tiene 50 años. Desde los 19 vivió en Estados Unidos y antes de volverse actor, fue el entrenador personal de artes marciales mixtas de los boxeadores Mark Coleman, y Kevin Randlemen. El 17 de noviembre del 2016, confirmó que tenía una relación con la entrenadora personal, Yeung Wa de 32 años. Ambos pertenecen a la misma agencia, y habló sobre los planes de matrimonio que tienen por el año 2022. Ha actuado en series de acción como Calamar 38, Chicos Malos y realizó una breve aparición en la serie estadounidense de Netflix Sense 8. La mayor parte de su carrera actoral se lo ha dedicado al cine, ha actuado en películas como Una Puerta al Cielo, Amor 911, y Virus. Desde que actuó en la película Estación Zombie, le ofrecieron varias propuestas en Hollywood, y Marvel lo contactó para ser parte del elenco de la película Eternals junto a Angelina Jolie, así que no necesitó pasar por una audición. Gracias por ver el video.